Ahora vive la nueva aventura de un clásico de todos los tiempos, la historia de Dumbo continúa. Acompáñanos a echar un vistazo a lo que hay detrás de las escenas en la producción de Dumbo 2 de Walt Disney. La historia comenzó cuando Walt Disney quedó cautivado con la historia original de un bebé elefante con grandes orejas y un corazón aún más grande. Era un pequeño libro con cerca de ocho ilustraciones de un elefante con orejas grandes. Walt me lo dio, me dijo, ve, ¿qué puedes hacer con esto? Es una gran lección para todos nosotros, ya sea que tengamos dos años o setenta. Todos somos diferentes, pero finalmente todos nos integramos. Mucha gente dice, siempre me hace llorar y eso es muy entendible. Al realizar una secuela, el reto es lograr hacer lo mismo. Dumbo 2. Básicamente, continuamos la historia como si fuera un día después de la original. Los chicos se separan accidentalmente del resto del circo y terminan en la gran ciudad. Querían tener algo de libertad, pero a la vez tienen que resolver cómo van a regresar a casa. El argumento y todo lo que veremos será nuevo, pero conservará el sabor y el mismo sentimiento que en la versión antigua. Dumbo 2 está repleta de nuevos personajes que llegarán a conocer y a querer a Dumbo cada uno a su propia manera. Esta historia es para darnos cuenta de la importancia de la amistad, de que un amigo siempre está ahí y nos protege. Timothy el ratón regresa. Él fue el mejor amigo de Dumbo cuando Dumbo no tenía amigos. Timothy realmente lo entiende y puede decir lo que Dumbo siente. Además, nuevos personajes. Mientras desarrollamos el proyecto, tratamos de imaginarnos las distintas etapas por las que pasarían los niños. Algunas verdades universales resaltarán cuando vean la película. Con Chloe y Lolly. Chloe y Lolly son un par de esos gemelos con mucha prisa por hacerlo todo. Causan caos a donde quiera que van. Dot, una cebra muy curiosa. Lo cuestiona todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Godfrey, el hipopótamo que todo lo puede. Godfrey es un poco más grande y pasa por esa etapa en la que no quiere que le digan lo que tiene que hacer. Y Penny, la avestruza aventurera. Ella quiere ser el centro de atención. Está algo celosa. Dumbo es un elefante y puede volar. Ella es un ave y no vuela. La historia habla acerca de la amistad y el amor y de que no hay mejor lugar que la propietas. Próximamente, The Walt Disney Dumbo 2. Presentándose en Disney DVD y Video.